Tema 153 Se consuma la traición, el prendimiento Al terminar su agónica plegaria, Jesús sale fortalecido con la suprema determinación de cumplir la voluntad de su Padre. Se enfrentará a su ya inminente pasión, con la entereza de quien ha superado todo abatimiento y depresión. Por fin ha llegado su hora, y se sumerge en ella, henchido de amor a su Padre Dios, y a todos y cada uno de los hombres que vengan a ser en este mundo. Sale al encuentro de su destino final, la redención de todo el género humano, con una idea fija en su mente. Consumar la tarea por la cual bajó del cielo, liberar al hombre de la muerte y el pecado, entregándose él mismo a la muerte sobrecogedora de cruz, y resucitar a los tres días. Cuando Jesús sintió los húmedos labios del traidor sobre su rostro, no pudo evitar un estremecimiento en todo su cuerpo. No esperaba tanta hipocresía y doblez de este ya hijo de Satanás. ¿Judas? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Pregunta ¿Cuál de los evangelistas deja escrito esta triste sorpresa de Jesús? A. San Lucas B. San Mateo C. San Juan Este sello contiene desde la pregunta número 152 a la pregunta número 166. ¿Cuál de los evangelistas deja escrito esta triste sorpresa de Jesús? C. San Mateo